... Autoridades aquí presentes, señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a la gala de los 19º Premios Deportivos Linares 2018. No cabe duda alguna de que el deporte es fundamental en la vida en esta ciudad, donde los clubes dedicaban muy buena parte de sus recursos a la formación, educación en valores y trabajo deportivo. Dada la importancia que cobra este aspecto de la vida en los distintos colectivos de Linares, el deporte es merecedor de un día especial donde quede reflejada su importancia. Por eso, año a año, el excelentísimo Ayuntamiento de Linares otorga, organiza su gran fiesta, esta la gala del deporte. Un evento que reúne edición tras edición a los mejores deportistas, hombres y mujeres, chicos y chicas, en torno a un día de celebración que este año se lleva a cabo, como en años anteriores, aquí en el Auditorio del Pósito, que además está de aniversario, cumple ya ocho años este auditorio. Y es que este es un día de reconocimiento, donde los mejores deportistas designados por cada una de las secciones deportivas de los clubes pelean por lograr el galardón del mejor deportista, tanto en categoría femenina como masculina. El Ayuntamiento de Linares ha hecho del fomento de la práctica deportiva en el municipio uno de sus pilares de actuación, trabajando para que la ciudad goce de las infraestructuras y las ayudas necesarias para ello. En esta gran fiesta del deporte quiere premiar a los deportistas, clubes e instituciones que mejor han sabido transmitir valores a lo largo del pasado año, con la promoción, fomento y desarrollo del deporte en esta ciudad. Bajo el paraguas de esta gran gala, la Administración local pone esta noche en valor el afán de superación de las personas deportistas y relacionadas con el deporte en Linares, que son referencia y ejemplo a nivel individual y colectivo, realzando virtudes como el esfuerzo, la capacidad de sufrimiento, la solidaridad, la disciplina o la capacidad de superación. Esta gala está dividida en seis categorías. Mejores entidades locales, mejor deportista en cada modalidad deportiva, mejor deportista local masculino y femenino, mejor deportista discapacitado, así como menciones especiales. Y tiene como momento destacado el premio de honor, que se otorga por una dilatada y larga trayectoria deportiva, la cual se ha distinguido por su labor difusora, directiva y protectora del deporte, siendo por ello objeto de reconocimiento público. A continuación vamos a ver un vídeo que muestra algunas de las actividades y competiciones celebradas durante el año 2018, organizadas o patrocinadas por el Ayuntamiento de Linares. Dentro vídeo. Un año más, Linares comprometida con el deporte. Una apuesta por el deporte que ha hecho que cada año se vayan mejorando cada una de las instalaciones deportivas de la ciudad para adaptarlas a nuevas necesidades de los ciudadanos, apoyando así todas sus disciplinas. Marcándose como objetivo la práctica deportiva entre los diferentes sectores de la población, fomentando hábitos de vida saludables. Son 18 años apoyando el deporte y el Ayuntamiento de Linares a través de su Concejalía de Deportes quiere así reconocer con estos premios los méritos, esfuerzo y dedicación al deporte durante el 2018. Linares comprometida con el deporte. Los premiados en la categoría de entidades locales son Mejor Entidad Deportiva Federada, Real Club Tenis Mesa Linares Mejor Entidad Colaboradora, Inmobiliaria y Viajes Lincasa Atletismo Femenino, Ana Visiedo Delgado Atletismo Masculino, Luis Gómez Sánchez Baloncesto Femenino, Feisey Quintana Garrido Baloncesto Masculino, Pablo Sánchez Infantes Boxeo Masculino, Esaú Castillo Romero Caza Masculino, Antonio Torres Torres Fútbol Femenino, Natalia Montiel Berja Fútbol Sala Femenino, Natalia Pérez Fernández Fútbol Sala Masculino, Francisco José Cuenca Corral Alterofilia Masculino, Antonio Gámez Sánchez Golf Masculino, Pablo Martínez Navarro Golf Femenino, Ana María Pastor Delgado Cárate Femenino, María Salud Férriz Velasco Cárate Masculino, Luis Pradas Muro Quémpo Cárate Femenino, Elena García Martínez Quémpo Cárate Masculino, José Ángel Romero Beltrán Mountain Bike Descenso Masculino, Juan Francisco López Nava Natación Femenina, María Campos Benítez Natación Masculina, Alberto Mittelbrun Batón Pádel Femenino, Raquel Moreno Erraiz Pádel Masculino, Alfonso Sánchez Ramos Pesca Femenino, Linarejo Suárez Urbano Petanca Femenino, Juana Ramírez Fernández Petanca Masculino, Enrique Cantón Hernández Recorridos Caza y Tiro al Plato Masculino, Antonio Cazalla Colmenero Tenis Femenino, María Gajete Díaz Tenis de Mesa Femenino, María Fátima Martínez Cancho Tenis de Mesa Masculino, Enrique Conchillo Martínez Tiro con Arco Femenino, Vanessa López Rodríguez Tiro con Arco Masculino, Vicente Soriano López Voleibol Femenino, Raquel Tur Gutiérrez Voleibol Masculino, Juan Pedro Peralbo Díaz El premiado en la categoría de Mejor Deportista Discapacitado es para Carlos Hugo García Morales, en la categoría de Atletismo Los premiados en menciones especiales son para Víctor de Ruz Mendoza Jesús Alcaide López Manuel Pérez García El premio de honor es para Ángel Eusebio Castillo González Decimonovena Gala del Deporte Bien, pues después de este bonito vídeo procedemos ya a la entrega de los 19º Premios Deportivos Linares 2018 Se ruega la presencia en este escenario de don Juan Fernández Gutiérrez, alcalde de Linares Don Joaquín Robles Sánchez, primer teniente de alcalde Doña Juana Francisca Cruz Sánchez, vocal del Consejo Local del Deporte Doña Ángeles Isaac García, portavoz del Partido Popular Don Salvador Herbás Casas, portavoz de Ciudadanos Francisco José, Francisco Javier Briss Peñalver, concejal de Zilu Francisco Javier Tortosa Ruiz, vocal del Consejo Local del Deporte Felipe Padilla Sánchez, vocal del Consejo Local del Deporte Joaquín Hernández Marín, concejal del Partido Socialista Obrero Español Antonio Delgado Contreras, presidente del Consejo Local del Deporte Ellos son los encargados de entregar hoy los trofeos a los mejores deportistas Y vamos a empezar con la entrega de trofeos al mejor deportista de cada modalidad deportiva Creados para premiar a los deportistas nacidos o residentes en Linares Que más se han distinguido por el fomento, desarrollo y práctica del deporte específico reseñado Mejor Deportista Femenina de Atletismo Entrega Don Juan Fernández Gutiérrez Recoge el premio Ana Pisiedo Delgado Recoge el premio Ana Pisces Mejor Deportista Masculino de Atletismo Mejor Deportista Masculino de Atletismo Entrega el trofeo Don Joaquín Robles Sánchez Recoge Luis Gómez Sánchez ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mejor Deportista Femenina de Baloncesto Entrega Doña Juana Francisca Cruz Sánchez Recoge Ceise Quintana Garrido Mejor Deportista Masculino de Baloncesto Entrega Doña Ángeles Isaac García Recoge... El premio es para Pablo Sánchez Infantes Recoge su padre, Carlos Sánchez Mejor Deportista Masculino de Boxeo Entrega el trofeo Don Salvador Herbás Casas Recoge Esaú Castillo Romero Mejor Deportista Masculino de Atletismo Entrega... Entrega Don Francisco Javier Brís Peñalver Recoge Antonio Torres Torres ¡Aplausos! 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 Mejor Deportista Femenina de Fútbol Entrega el trofeo Don Francisco Javier Tortosa Ruiz Recoge Natalia Montiel Perja ¡Aplausos! 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 Mejor Deportista Femenina de Fútbol Sala Entrega Don Felipe Padilla Sánchez Recoge Natalia Pérez Fernández Aplausos ¿Aplausos! Aplausos Mejor Deportista Masculino de Fútbol Sala Entrega don Joaquín Hernández Marín. Recoge el trofeo Francisco José Cuenca Corral. Mejor Deportista Femenina de Golf. Entrega el trofeo Don Juan Fernández Gutiérrez. Recoge Ana María Pastor Delgado. Mejor Deportista Masculino de Golf. Pablo Martínez Navarro. Entrega el premio Don Antonio Delgado Contreras. Gracias. 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 Mejor Deportista Masculino de Alterofilia. Antonio Gámez Sánchez. Entrega el galardón. Don Juan Fernández Gutiérrez. Gracias. 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 Mejor Deportista Femenina de Cárate. María Salud Ferriz Velasco. Entrega don Joaquín Robles Sánchez. Gracias. 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 Mejor Deportista Masculino de Cárate. Luis Prada Muro. Entrega doña Juana Cruz Sánchez. Aplausos Mejor deportista femenina de Kenpo Karate, Elena García Martínez, entrega Doña Ángeles Isaac García. Recoge el premio su padre, Antonio García. Aplausos 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 Mejor deportista masculino de mountain bike, descenso. Aplausos Juan Francisco López Nava, entrega Don Francisco Javier Brice Peñalber. Aplausos Mejor deportista femenina de natación, María Campos Benítez, entrega el premio Don Francisco Javier Tortosa Ruiz. Aplausos Aplausos Mejor deportista masculino de natación, Alberto Mittelbrun Patón. Entrega el premio Don Felipe Padilla Sánchez. Aplausos Mejor deportista femenina de pádel, Raquel Moreno Erraiz. Aplausos Entrega el premio Don Juan Fernández Gutiérrez. Aplausos 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 Bueno, Raquel tiene una sorpresa más. Aplausos Aplausos Enhorabuena Enhorabuena doblemente a Raquel. Aplausos Seguimos con... Aplausos Lo he dicho enhorabuena. Enhorabuena Raquel. Seguimos ahora con el mejor deportista masculino de pádel Alfonso Sánchez Ramos Se entrega Don Joaquín Hernández Marín Mejor deportista femenina de pesca Linarejo Suárez Urbano Entrega el premio Don Antonio Delgado Contreras Mejor deportista femenina de petanca Juana Ramírez Fernández Entrega Don Juan Fernández Gutiérrez Gracias por ver el video Mejor deportista masculino de petanca Enrique Cantón Hernández Entrega Don Joaquín Robles Sánchez Aplausos Mejor deportista masculino de recorrido de caza y tiro plato Antonio Cazalla Colmenero Entrega Doña Juana Cruz Sánchez Aplausos Aplausos Mejor deportista femenina de tenis Mejor deportista femenina de tenis María Gajete Díaz Entrega Doña Ángeles Isaac García Mejor deportista femenina de tenis de mesa María Fátima Martínez Cancho Entrega Don Salvador Herbás Casas Mejor deportista masculino de tenis de mesa Enrique Conchillo Martínez Enrique Conchillo Martínez Entrega Don Francisco Javier Brís Peñalber Aplausos 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 Mejor deportista femenina de tiro con arco Vanessa López Rodríguez Entrega Don Francisco Javier Tortosa Ruiz Aplausos 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 Mejor deportista masculino de tiro con arco Vicente Soriano López Entrega Don Felipe Padilla Sánchez Aplausos 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 Mejor deportista femenina de voleibol Raquel Tur Gutiérrez Entrega Don Joaquín Hernández Marín Aplausos 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 Mejor deportista masculino de voleibol, Juan Pedro Peralbo Díaz. Entrega el trofeo, don Antonio Delgado Contreras. Mejor deportista masculino de Kempokárate, José Ángel Romero Beltrán. Entrega don Salvador Herbás Casas. Recoge su padre, José Ángel Romero. Bien, pasamos ahora a la entrega de trofeo a entidades locales. Se reconocen a las entidades que más se han distinguido en razón de su éxito deportivo. Participación y difusión de la práctica deportiva, así como por su labor en pro y fomento del deporte. Mejor entidad deportiva federada. Real Club de Tenis de Mesa Linares. Entrega doña Ángeles Isaac García. Aplausos. 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 Vamos ahora con la mejor entidad colaboradora. Entrega don Salvador Herbás Casas. Recoge inmobiliaria y viajes Lincasa. Aplausos. Seguidamente se van a entregar los trofeos a los mejores deportistas locales. Corresponde a los deportistas que más han sobresalido y distinguido en sus actuaciones deportivas y personales. Mejor deportista masculino local discapacitado. Carlos Hugo García Morales. Entrega el galardón don Juan Fernández Gutiérrez. Aplausos. 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 Bueno, está saludando, pero ya mismo lo tenemos aquí en el escenario. Vamos a todos los más saludar. Vamos, Carlos Hugo. Aplausos. 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 Gracias. Dejamos que Carlos Hugo salude a las autoridades. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Ahí tenemos al linarense más cariñoso de esta ciudad. Bueno, seguimos ahora con el mejor deportista masculino local de baloncesto, Pablo Sánchez Infantes. Entrega el premio don Joaquín Robles Sánchez. Recoge su padre. Gracias. Muchísimas gracias. Y por favor la no presencia de Pablo aquí, pero él está súper orgulloso. Gracias. Gracias. Seguimos ahora con la mejor deportista femenina local. De petanca. Juana Ramírez Fernández entrega el premio doña Juana Cruz Sánchez. Gracias. 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 Ya viene, ya viene don Víctor. Gracias. Bueno, pues dejamos que Víctor de Rús salude también a las autoridades. Que se viva la emoción de esta gala. Seguimos con las menciones especiales del jurado. La segunda es para Jesús Alcaide López, de Fútbol 7. Entrega el galardón, don Joaquín Robles Sánchez. Gracias. 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 Y llegamos a un momento especial de la noche que es la entrega del premio de honor. se otorga por su dilatada y la cual se ha distinguido por su labor activa directiva y protectora del deporte a través de sus actuaciones profesionales siendo por ello objeto de reconocimiento público. antes de llamar este premio de honor creo que el alcalde quiere decir también unas palabras. ¡Venga! 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 Esto sí que es un premio que no esperaba yo. Pero... De cualquier forma... Sí, voy a decir unas palabras porque las estaba pensando hace un momento. Es sobre todo emocionante porque esta es la decimonovena gala, ¿no? Cuando empezamos a celebrar esta gala lo que pretendíamos es de alguna manera resaltar a las personas, a los que practican el deporte, desde los más pequeños hasta los de mayor edad, ¿no? Y sobre todo porque siempre nos ha importado el deporte de base. Sabemos que tenemos figuras del deporte y gente que ha destacado mucho más en las distintas modalidades de pruebas deportivas. Pero sobre todo ese deporte de base por la bondad que tiene la práctica deportiva. Por lo que previene, por lo que cura, por lo que tiene de terapéutico y sobre todo por lo bien que sienta a la salud mental. Mente y cuerpo se entiende con una armonía que solo la da la práctica deportiva que es a lo que pretendemos animar y lo que pretendemos estimular. Y luego ya desde el consistorio lo que tenemos es que estar a la altura porque durante estos años hemos ido habilitando, mejorando nuestras infraestructuras deportivas. Pero nos quedan infraestructuras que mejorar, ¿no? Sobre todo en la zona de Mariano de la Paz. La zona de, hemos mejorado Linarejo, hemos mejorado San José, nuevos polideportivos, pero nos queda una asignatura pendiente y mucho trabajo que hacer, sobre todo en el Mariano de la Paz. Y aunque hemos habilitado la zona de las barriadas, los barrios, determinadas zonas para la práctica deportiva, pero en ese empeño debemos seguir y en ese esfuerzo debemos de comprometernos todos. Eso ya sí que es tarea y deberes para los que estamos aquí arriba. Pero desde luego estamos orgullosos de nuestros pequeños que practican el deporte, de nuestros jóvenes y sobre todo de nuestros mayores que también lo practican. Y eso es lo que pretendemos estimular aquí, agradecer y sobre todo daros ánimo para que sigáis haciéndolo. Este es el deporte importante. Los otros también son importantes, pero son más de élite y nos gusta verlo en la televisión y sobre todo que los de aquí terminen siendo también deportistas de élite. Si lo conseguimos, mucho mejor. Pero de momento que la gente esté sana, que su cuerpo y su mente y sobre todo los jóvenes con la práctica deportiva se previenen muchas cosas, como todos sabemos, una ocupación que es saludable y que además son buenas prácticas y sobre todo para la vida futura una prevención enorme. Muchas gracias y salud para todos. Y Eusebio, que es nuestro... A Eusebio le voy a dedicar unas palabras porque Eusebio lleva toda su vida con el baloncesto. Y parece que nunca... porque además es una persona humilde, natural, llano, no se da postín ninguno. Parece que pasa desapercibido. Pero esas son las piezas más importantes aquí. Hay muchas veces, en muchas ediciones, hemos dado premios, hemos sobre todo reconocido la labor de personas que han estado trabajando en un barrio. Yo me recuerdo ahora mismo a Vicente, a Paco, a Pepe, gente que han estado trabajando y durante muchos años. De hecho, en el pabellón deberíamos, y así lo hemos previsto desde hace un tiempo, vamos a intentar recuperar la figura, por lo menos el nombre y sobre todo la tarea, la dedicación durante toda una vida de personas que en Linares se han dedicado al deporte. Y que aunque se le haya podido reconocer aquí, que ya no están con nosotros, pero deberíamos ponerlo en una placa, porque lo tienen merecido. Por lo que han trabajado por nuestros hijos y por generaciones que ya tienen ahora unos años, pero que han servido mucho a esta ciudad. Y se les sirve desde muchos ámbitos, y sobre todo el deportivo. Y ese es el caso de Eusebio, a quien se le reconoce en este año. En una labor callada, yo creo que empezó por muy jovencito, porque todavía es joven Eusebio, pero lleva ahí un tiempo enorme, con una labor que queremos reconocerle hoy y que de bien sobra está merecida. Muchas gracias Eusebio y a todos los que hacéis el deporte en Linares. Muchas gracias. Salud para todos. Bien, pues después de estas bonitas palabras del alcalde, a este premio de honor, que ya lo ha dicho él, se ruega la presencia aquí en este escenario de Ángel Eusebio Castillo González. Le va a entregar este premio de honor don Juan Fernández Gutiérrez, alcalde de Linares. Gracias. Bueno, le dejamos el micrófono ahora a Ángel Eusebio para que diga unas palabras. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludar a la autoridad de aquí presentes con su alcalde a la cabeza. Así como agradecer a la Junta Directiva de mi club la propuesta para este premio, así como al jurado la concesión del mismo. Un premio de honor que me enorgullece que se me haya concedido, estando aún en activo y porque nuestro deporte del baloncesto ya ha tenido varios premiados. En otras ediciones, como ha sido José Miguel García, Miguel Casado, Pablo Carriquín, etc. Sin más, voy a hacer un breve resumen de mi etapa en el mundo del baloncesto en estos cerca de 40 años que llevo. Comencé a principios de la década de los 80 como jugador en el equipo de la barriada de la América, cuyo presidente de ese barrio era Miguel Casado y que dentro de su organización estaban amigos míos como Rosa Núñez y Manolo Molina, que actualmente pertenecen alcalde Linares. Seguidamente, un grupo de amigos que nos gusta el baloncesto, decidimos hacer los cursos de árbitro y auxiliar de mesa y dentro de ese colectivo estuve un par de temporadas, compartiendo partidos con actuales amigos que ahora sus hijos están en el club. Y en la temporada 83-84 comenzó mi andadura como entrenador en el antiguo Carl Linares, con un equipo infantil y femenino, dando mis primeros pasos en esta faceta de la mano de Manolo Ortega y Manolo Molina. Y de momento, como entrenador, ya son 36 temporadas las que llevo en activo. A finales de la década de los 80 estuve dos temporadas en el club baloncesto Linares y en el año 90, junto con otros defensores del baloncesto femenino, decidimos fundar el CB Santana con Linares García como presidenta de este proyecto, que a lo largo de su historia consiguió los mayores logros que se han conseguido en el baloncesto femenino en nuestra ciudad, destacando el llegar a participar en la división de honor, la cual tuve la suerte de poder entrenar en esa categoría y organizar aquí una copa de su majestad a la Reina. Al principio del nuevo siglo se decidió unificar a los tres clubes que había en nuestra ciudad, en uno solo, CB Linares-Santana. Pero esta unificación fue un espejismo y, por diferentes problemas que sabemos que en nuestra ciudad cuesta que todos vayamos en una misma dirección en el deporte, duró poco. Y fue nuevamente en el CB Linares donde estuve y allí conseguimos que un equipo infantil femenino de Linares participara en el Campeonato de España que se celebró en Santiago de Compostela. En el año 2009 se fundó la actual Calinares con su presidente Juan José Aguilar y dimos el paso para potenciar este proyecto y, a partir del 2013, aparte de entrenar, estoy llevando la presidencia de este club. Me gustaría destacar ahora a personas que en todas estas etapas han significado mucho para mi trayectoria y, aunque seguramente alguna se me olvide, es de aquí mi pequeño homenaje a ellos. Primero, a todas las jugadoras que he llevado en estas 36 temporadas y, aunque ahora destaque el nombre de algunas porque han llegado más lejos, todas han sido importantes. Maite Checa, Chari Lucha, Mari Carmen Uñón, Mari Carmen Nájera, Carmen Nava, Álora Delgado, Alegría Carrasco, María Bordés, Rebeca Pino, Yaisa López, Cristina Rayo, etc. Y a Rosa Díaz, que hoy es mi mujer y me ha dado a mis dos hijos, María y Martín. Segundo, de la etapa más reciente, quiero destacar a Miriam Ulloa, Sara Sánchez, Manuela Martínez, Carlota Menéndez y Noelia Salido. Repito, solo he nombrado a las jugadoras que han llegado a la élite o a selecciones andaluzas, pero para mí todas son destacables, aunque no eran nombres debido al número total que son. También mi pequeño homenaje a personas que me han ayudado en el mundo del baloncesto, en otras facetas y que, por desgracia, ya nos dejaron. Son padres de antiguos jugadores, Paco Blanco, Hilario Carrasco y Antonio Nájera. Y, por último, destacar también las facetas directivas a la presidenta que tuve en el CEDE Santana, Inés García, ya que con sus defectos y sus virtudes hizo mucho por el baloncesto femenino a nuestra ciudad. En el estamento de entrenadores, quiero destacar a personas que conocí en mis comienzos como entrenador, como Manolo Ortega y Manolo Molina, que fueron Juan Olivares y Juan Busto. Y, en la actualidad, a pesar de no compartir modalidad, él lleva masculino y yo femenino destacar a José Miguel García. Ambos hablamos mucho de baloncesto. Yo he aprendido mucho de sus sabios consejos. Ella tuvo este reconocimiento anteriormente y, prácticamente, la totalidad de los jugadores masculinos de esta ciudad han pasado por sus manos. Y el último caso más reciente lo tenemos en Pablo Sánchez, actualmente en Unicaje, en la selección española y hoy premiado aquí. Y, por último, destacar a la persona que, actualmente, está conmigo en esta faceta. La conocí gracias a este deporte. Llevo enamorado del baloncesto cerca de 40 años y, con ella, ya va por 21. Nuestros últimos logros más recientes conseguidos son el Campeonato de Andalucía Cadete de la temporada pasada o la participación en el Campeonato de España. Está a mi lado y, además, de mi mujer y la madre de mis dos hijos, Rosa Díaz. Para finalizar, mi próximo deseo es que, de una vez por todas, el baloncesto de nuestra ciudad se unifique en un solo club y, desde aquí, pedir que todas las partes luchen por este objetivo, ya que será bueno para nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Gracias. Así sea. Bien, pues, vamos a dar ya por concluida esta gran fiesta del deporte. Enhorabuena a todos y a todas las premiadas y los premiados en esta bonita noche. Os emplazamos a que sigáis haciendo ese deporte que tan saludable es, cada uno en su modalidad, porque, además, el deporte es lo que más felicidad le da a uno cuando consigue esos logros, esos triunfos. Así es que, animo a todos. Ahora, lo que sí os ruego es que todos los premiados os vengáis aquí al escenario para hacer la foto de familia. ¿De acuerdo? Gracias a todos y a todas por estar hoy aquí, esta noche aquí. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.